Hola amigos, estoy aquí por aquí a Blasca Nueva Todo al revés macho, todo al revés Venga vámonos Ya estamos perdidos, no hemos hecho nada que empezar Esto no me preocupa demasiado porque estamos a un kilómetro de tal al lado ¡Pasa! ¿Está tú delante? ¡Pasa! Llevamos Paquito hoy nuevo Álvaro Álvaro Y vamos a tratar de enfocarlo ahora Qué buena escala ya, vamos a engancharla con las matas Esto es una buena inversión ¿Por qué? Porque es la rampa, lo hemos costado Paco, no me creo que eso no se pueda cruzar Venga, para la izquierda o para la derecha Venga, para la izquierda o para la derecha Debido a que se nos ha olvidado el equipamiento de hacer rápel y escalada ¡Te vemos de por la fila! Voy a tratar de quitarlo. Venga, escarda, escarda. Jodalo, que recuerde aquí. Estos tiempos de la... ¿No has sacado Google en programa una aplicación que es para escargar y todo eso? ¿Lo has visto? Tira, anda, tira. Tira, escardamiento. ¿Esto no es el server note de Google? Server note no. Voy a sacar esta semana una aplicación. No me he detenido ni una de las aplicaciones. ¿Para qué? Será una granja esa cabra de Paco de Citiville. Bueno, aquí van los tres comunitarios estos perdidos por el monte. Sí. No. 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 No.